Y siempre que nombramos la Escuela de Arte número uno de nuestra ciudad, se nos vienen a la cabeza todas las necesidades que vienen pasando desde hace años, desde no tener un espacio físico, hasta distintas cuestiones que han vivido en el transcurso de estos años. Hoy hablamos con Mirta Enrique, su directora, porque con otras escuelas de arte de la provincia realizaron un video para poder visibilizar toda la problemática que están pasando en estos años y más en este contexto. Nos encontramos aquí en la puerta de la Escuela Provincial de Arte número uno. Estamos con su directora, con Mirta Enrique. Mirta, muy buenos días y bueno, gracias por recibirnos y acceder a esta nota para contarnos la situación que se encuentra la Escuelita de Arte. Muy buenos días, les agradezco que se hayan acercado a pesar de las inclemencias del tiempo. Quiero enviar un saludo enorme a toda la comunidad educativa que siempre nos acompaña. Y sí, nosotros les elevamos un video en el cual estamos comentando la situación que estamos viviendo. El video lo hicimos con 11 directivos de la provincia, de CIAR, Escuela de Títeres y nosotros como Escuela de Arte, ya que estamos teniendo inconvenientes con los edificios. Nosotros no tenemos edificios propios. Esa es nuestra realidad. Nosotros estamos en este establecimiento que es un ex centro comercial, el cual solo tiene tres aulas, baños compartidos, una dirección muy pequeña y la matrícula ha ido creciendo. Entonces nos vemos cada vez más con más inconvenientes para poder dictar nuestras clases. También tenemos establecimientos que nos prestan lugar. Por ejemplo, en la Escuela 12 nos cuestan el Zoom para dar clases de folclore y la Escuela de Música. Van itinerando de acuerdo a las actividades que tienen porque no tienen espacio. Sí, sí, sí. Tenemos una aula que es muy pequeña, otra mediana y una un poquito más grande que es donde se dicta teatro y folclore. Y es lo que tenemos hasta el momento. Bien, Mirta, esta situación no es nueva porque, bueno, como zapalina y como miembro de la comunidad hemos visto en todas las marchas que siempre están presentes, siempre están reclamando. ¿Desde cuándo vienen reclamando el edificio propio y la adecuación al nivel en el que ustedes se encuentran? Nosotros estamos, la escuelita existe desde 1999. Al principio se estaba cómodo porque la matrícula era menor, pero a medida que fue creciendo hace 10 años o más que estamos haciendo el reclamo y pidiendo por un edificio propio. Nosotros hemos leído de forma muy grata el hecho de que se compensaron la construcción o el removimiento de suelo de un jardín de infantes. Nosotros tenemos un terreno, entonces estamos plenamente convencidos y esperanzados que la próxima obra tiene que ser la nuestra, ya que brindamos un servicio muy especial a la comunidad. Bien, bueno, ojalá así sea para poder, por fin, después de tanto tiempo, poder tener su edificio propio y brindar los servicios como corresponde a la Escuela Provincial de Arte que tiene una injerencia muy importante en la sociedad. Sí, sí, nosotros estamos brindando tres planes de estudio, atendemos niños de 7 años a 12 con el plan CEA, en donde se les da plástica, folclore, música y teatro. También TOD, en donde se reciben niños a partir de los 13 años y ellos también tienen disciplinas artísticas y después está FOBAN, que también recibimos personas adultas. Y la matrícula es hermosa, para este año teníamos muchísimas ganas de trabajar mucho, pero bueno, debido a la situación ya conocida no se pudo. Pero la matrícula existe y estamos acompañando a los alumnos, así sea con actividades propiamente dichas, como también con cuentos, canciones, y estamos cerca de las familias. ¿Están trabajando de forma virtual en esta época de pandemia? Sí, todo forma virtual. Primero enviamos a los grupos que los preceptores han armado, dirigiéndonos directamente a las familias, o sea que los papás les acercaban las actividades a los chicos. Y en este momento estamos elevando actividades al Facebook. Y este video, bueno, el que queremos compartir con todos, ya está circulando para que dan a conocer nuestra realidad. Bueno, entonces comentarle a la gente dónde podemos ver este video, dónde podemos entrar para poder participar, aunque sea mirando las actividades que ustedes realizan. Sí, este es en Facebook, la dirección de la escuela, ¿sí? Escuela de Arte Provincial Número 1. Y algo que queremos comentar también es en cuanto a las horas que tenemos libres y que no se están publicando. Nosotros en este momento no estamos considerados como prioridad, solamente las escuelas formales, pero tenemos muchísimas horas que se están publicando, pero no, perdón, que se suben semanalmente, pero no se publican. Bien. Bien, Mirta, agradecerte muchísimo, siempre a disposición para cualquier información. Y obviamente los vamos a dejar a nuestros televidentes con el video que ustedes presentaron junto al resto de las escuelas de arte. Bien. Algo que quería decir es que nuestras escuelas, en el video se dice, es una frase repetitiva, que no somos obligatorias, pero consideramos que sí necesarias, porque estamos trabajando en un área muy especial del ser humano, de nuestros niños. Y quiero también enviar un saludo enorme a las familias que nos acompañan, a nuestros queridos alumnos, un abrazo cariñoso, y decirles que los queremos mucho, los extrañamos, y que vamos a seguir esforzándonos para lograr un espacio que realmente ellos se merezcan. Así que confiamos en que nuestra escuela tiene que ser comenzada, o sea, iniciada, así como ese jardín que estamos viendo, y bueno, confiamos en que pronto se va a hacer. La Ley de Educación Nacional 26.206, artículo 40, garantiza una educación artística de calidad para todos, todas, los, las, alumnos, alumnas del sistema educativo, que fomente y desarrolle la sensibilidad y la capacidad creativa de cada persona. La Ley Orgánica de Educación de la provincia de Neuquén, dos mil novecientos cuarenta y cinco, artículo setenta y dos, dice que el Consejo Provincial de Educación garantiza una educación artística de excelencia para alumnos del sistema educativo. Resolución ciento once, la educación artística en el sistema educativo nacional. El Consejo Federal de Educación reconoce a la educación artística como un campo de conocimiento a ser considerado por las políticas públicas educativas, conforme la proyección estratégica dada a la misma por la Ley de Educación Nacional número 26.006. Cuando hablamos de educación artística hablamos de movimientos, imágenes, sonidos, palabras, colores, espacios, sentimientos, emociones, ideas y más. De una educación que se involucra en el desarrollo pleno del ser humano. La educación artística es de por sí esencial y trascendente. Hablamos de planificación, proyección, intencionalidad. De esos espacios que permiten el autoconocimiento, la autoconfianza y que invitan a la proyección personal, nutriendo así a nuestras comunidades, generando una sociedad más justa y empática. Hablamos de arte como contenido transversal, como lenguaje universal de expresión y comunicación social. La educación artística es un proceso en constante movimiento y transformación. Sostiene y acuna nuestra identidad. Hablamos de desarrollo de la creatividad. Herramienta fundamental para la formación de personas capaces de interpretar la realidad social e histórica y transformarla de formación específica, con herramientas específicas, con espacios físicos específicos, con necesidades específicas. Sin embargo, viendo el presente y el pasado de las instituciones artísticas de la provincia, por más leyes y resoluciones que definan y fundamenten la importancia de la educación artística, la realidad que vivimos es otra. ¿Cuánto tiempo más debemos estar en las condiciones de falencia, carencia y desvalorización, trabajando en la precariedad de edilicia y de recursos? ¿Cuándo van a pensar en edificios apropiados para nosotros y nosotras? ¿Es porque no pertenecemos a la educación obligatoria? Hoy, esta realidad se audiza. Nuestras horas y cargos no se publican. No tenemos cuadernillos para nuestros alumnos y alumnas. No nos garantizan conectividad. Los problemas edificios se incrementaron. Es difícil, en estas condiciones, hacerle frente a esta nueva realidad de pandemia. No somos obligatorias, pero si necesarias. No somos obligatorias, pero si necesarias. Más noticias. Demoran a un hombre que tenía una plantación de marihuana. Un operativo realizado en el barrio 582 Viviendas, durante la tarde de este miércoles, por los directivos de la División Antinarcóticos Zapala de la Policía de Neuquén, derivó en la demora de un hombre mayor de edad. La intervención culminó con la demora de un hombre mayor de edad y con el decomiso de plantas de cannabis sativa y más de 80 dosis de esta sustancia en proceso de secado, balanzas digitales, elementos tecnológicos, telefonía celular, botellas y frascos con precursores químicos y demás elementos de interés para la investigación. El operativo Antidrogas, ordenado por la señora jueza del Juzgado Federal de Zapala, doctora María Silvina Domínguez, dejó como saldo el decomiso de varias plantas de marihuana en etapa de crecimiento, las cuales se encontraban en un sistema de invernadero adecuado, ambientado y equipado con lápparas LED en una carpa debidamente acondicionada para alcanzar las mejores condiciones de cultivo ante las variaciones de temperatura y luz artificial. Los efectivos antinarcóticos también incautaron termómetros, medidores de pH para mensurar la acidez de la tierra y varios frascos de precursores químicos utilizados para el desarrollo de las plantas de marihuana que, al ser cosechadas en forma óptima, producirían una considerable cantidad de la sustancia ilícita. El propietario del inmueble fue demorado por infracción a la Ley Nacional de Drogas y trasladado a sede policial quedando a disposición del Juzgado Federal de Zapala. Fuente Hechos de Zapala Cuenta regresiva para el inicio de la campaña de promoción y venta de chivitos del Centro Neuguino. Una carnicería local será la primera en impulsar el programa entre el 10 y el 12 de octubre. En los meses venideros se sumarán otros locales de la ciudad con el objetivo de que el tradicional chivito deje de ser un producto premium y pase a la góndola de forma permanente. Con el objetivo de impulsar el sector productivo y contribuir a la seguridad alimentaria se está trabajando en una campaña de promoción y venta de chivitos del Centro Neuquino para vincular a productores directamente con carnicerías locales. En esta acción realizada por el Ministerio de Producción e Industria de la provincia en conjunto con la Municipalidad de Zapala busca poner en valor la crianza diferencial de los chivitos que promueve acciones amigables con el ambiente así como acompañar al sector productivo en este año particular en el que además del contexto de pandemia han ocurrido fuertes nevadas. En este sentido entre el 10 y el 12 de octubre dará inicio la prueba piloto en la carnicería Muca ubicada en Echeluz 98. Sin embargo otros locales de la localidad ya se apuntaron a la propuesta y entre los meses de noviembre y diciembre también podrán ofrecer el producto en sus góndoles. En relación a los costos Jorge Lina Almeida Secretaria de Empleo Educación y Producción de la Municipalidad comentó que el valor del producto es uno de los puntos problemáticos ya que este año la producción de caprinos y ovinos fue castigada por las nevadas y existieron pérdidas de un 40% por ese motivo el objetivo es establecer un buen precio para que el productor no pierda el carnicero pueda vender y no sea una locura para el consumidor. Pese a que la idea habitual del consumidor es adquirir el chivito completo con este nuevo programa podrán llevar a casa diversos cortes que estarán divididos en porciones las cuales estarán aromatizadas y condimentadas por un chef profesional de la ciudad. Fuente Neuquén Informa Pronóstico del tiempo proporcionado por la Autoridad Interjuridiccional de Cuencas para el día viernes 9 de octubre Cielo despejado temperatura máxima 20 grados mínima de 12 vientos a 7 kilómetros en la hora con ráfagas de 15 del sector suroeste la presión en ectopascales 1014 De esta manera llegamos al final del servicio informativo de TVCOP nosotros nos despedimos pero antes junto a Farmacia del Alto los invitamos a conocer las farmacias de turno hasta mañana a las 8.30 horas Farmacia Vallejos en Mitre 425 y desde mañana a las 8.30 Farmacia El Maiten en Ejército Argentino 229 Ahora sí nos despedimos esperemos que tengan un buen descanso nos reencontramos mañana con más información y a la a la t